El tema de los migrantes, la posición, la postura que recientemente ha manifestado el gobernador del estado de que el estado de Tamaulipas no podrá ser usado para el cruce de migrantes, esto ha ocasionado ya, ha ocasionado algunos cambios, se hablaba diariamente de 200 migrantes, 200 migrantes que estaban en los Estados Unidos y que los iban a empezar a regresar por varias ciudades de la frontera norte del país. Hubo una modificación de la metodología que la aduana y la patrulla fronteriza realizaban los procesamientos de solicitudes de asilo. A partir del día de hoy, las solicitudes se realizarán por el puente internacional 1, por el lado americano, y las personas una vez ya señaladas su fecha para presentación ante el juez de migración, regresarán al territorio nacional a esperar la fecha de esa audiencia para posteriormente presentarse ante dicha autoridad. Esto cambia y esto es lo que significa. Adicional a ello, a los acuerdos que se tomó por tanto el Instituto Nacional de Migración, así como las autoridades estatales, que Tamaulipas no generará estos centros de acogida a la espera de las distintas fechas que van a tener para comparecer ante el juez de migración. Y por lo tanto, nosotros, por una indicación directamente del señor alcalde, se ha venido trabajando con las distintas autoridades, tanto de orden iembros internacionales y tanto de words de migración de攻 firmado por lo tanto le